En la selva, el equipo de Todd está buscando diamantes, pero la tierra de Redemption Craig también contiene oro. Dave está intentando abrir un camino para llegar a ella, pero se encontró con un problema. Todd, Dave, no veo un camino por aquí, Dave. No puedo hacerlo, Todd. Llegué a un área pantanosa y no puedo cruzarla. Si cruzo este arroyo, sé que la excavadora quedará atrapada. Realmente no sé qué hacer. ¿Tienes alguna idea? Voy a enviar a Tony Melville hasta allá para que vea si puede encontrar otra vía. Él sabe perfectamente cómo desplazarse por la selva. A nosotros podría atacarnos una serpiente o algo así. Dave es el mejor constructor de caminos que conozco y está teniendo problemas. Este es el peor ambiente para abrir caminos y además para buscar y extraer oro. Pensé que llegaríamos y que todo iba a ser fácil, pero en realidad esta selva nos está comiendo y de mala forma. Tony Melville creció en la selva. Él encontró el terreno con oro y diamantes en Redemption Craig. Ahora tiene que ayudar a Dave a terminar el camino desde el tromel hasta la tierra de Redemption Craig. Redemption Craig está justo aquí. Y en esta zona hay un maldito pantano. No sé cómo atravesarlo. Dave, te tengo una noticia. Esto no es un pantano. Es un arroyo pequeño. Es una cuenca pequeña. Y es un terreno virgen. Es muy posible que aquí haya oro. ¿Es probable que haya oro en este arroyo? Sí, es muy posible. Tenemos que investigar un poco más. Veamos primero. ¿Buscaremos aquí? Sí, comencemos haciendo un hoyo en este lado del arroyo. Cuando veamos la grava, hacemos una prueba. Tal vez encontremos un tesoro. Extraer oro es como una montaña rusa. Ahora hay una oportunidad. Si hubiera oro aquí, lo conseguiré. ¡Más hondo! ¡Esto es de calidad! Usemos la batea y probemos. Espero que haya algo bueno. Crucemos los dedos. Ahí está, ahí está. De esto es lo que yo estaba hablando. ¿Ves? Es buen oro. Los terrenos son buenos, de buena calidad. Tal vez hayas salvado nuestra temporada con esta batea. Porque ya no tengo que ir a Redemption Creek. Ya no tengo que cruzar este arroyo. Voy a extraer justo aquí. Vamos a llamarlo Hope Creek. Porque tenía la esperanza. Y aquí hay oro. Esa tierra es la que irá a Little Red. Entrará al trommel y vamos a procesarla. Mira, tú te tienes que ir a la vuelta. Voy a ir a Nueva Red. Gracias, Chau. Laogo te la pote, la pote. Ya no tengo amor. La pote, la pote. La pote, la pote. La pote, la pote. Ya no tengo que ir a la pote. Espere la pote. Maestro, la pote. Esa tierra, la pote. Una pote. Esa tierra. La pote.